Leopoldo López consignó un documento ante el Consejo Moral Republicano sin ningún tipo de sustento donde acusa al Ministerio para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, de despedir a trabajar de esa cartera. Bien amigos venezolanos, de tradición nos encontramos en el Centro Financiero Latino donde el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, consignó un documento al Consejo Moral Republicano inmediato a su declaración. ¿Estamos listos? Bueno, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy nosotros nos encontramos en la sede del Consejo Moral Republicano que es una instancia constitucional creada en 1999 en donde se agrupan a distintos poderes públicos que tienen que ver con el resguardo de la moralidad y de la legalidad. Nosotros estamos aquí el día de hoy para denunciar ante esta instancia y ante cada uno de los poderes públicos que la componen a el Ministro de Vivienda, el ciudadano Ricardo Molina. El ciudadano Ricardo Molina la semana pasada ante todo el país, luego de una grabación que se hizo pública, actuó como actúan los fascistas y como se decía esta semana, no solamente habló, sino actuó y pretende ejecutar las órdenes fascistas del gobierno. Esta es una política de Estado que nosotros el día de hoy estamos denunciando. Y queremos decir, primero que nada, que ya llevamos más de 4.000 denuncias contabilizadas. Esta mañana hablé con Elsa Solórzano, la diputada que por parte de la Mesa de la Unidad está articulando todas estas denuncias. Van más de 4.000 denuncias documentadas en donde se ha identificado con nombre, apellido, lugar de trabajo, supervisor y quien ejecutó la medida de despido en todo el territorio nacional. ¿Cómo están los nombres de las personas que usted según está diciendo que están siendo despedidas? Y otra pregunta que quiero hacerle, si usted está en la defensa de estos funcionarios públicos, ¿por qué también no incluyen en esa lista los despedidos por el alcalde Antonio Lederman en el 2009? Mira, se va a presentar todo en su debido momento. Fíjense. Fíjense el ministro. Fíjense el ministro Molina. Todo el mundo vio el video, ¿verdad? ¿Tú viste el video? ¿Tú lo viste? ¿Él qué dijo? ¿Él no amenazó a la gente de decirlo? No, según usted, según usted dice que lo amenazó. No, pero tú lo viste. Lo amenazó. Y él dijo que no le paraba las leyes, ¿verdad? ¿Qué le estaba por encima de las leyes? ¿Lo vio o no lo dijo? Eso yo, no. Yo lo vi, tú lo viste también. ¿Lo dijo, verdad? Ajá. ¿Y entonces qué dijo él ayer? Ah, no, que él no había dicho eso. Mentira, ¿vale? No dijo eso. Él dijo eso en un contexto... No, no. Usted está diciendo que él dijo eso. Él está diciendo que eso fue en un contexto, ¿verdad? Porque hubo una persona que tenía en su Twitter diciendo que había cáncer. Si usted está de acuerdo con eso, perfecto. Si tú me justificas, o cualquier venezolano aquí del alto gobierno justifica, que hay contextos en que las leyes y la constitución no aplican, bueno, que nos expliquen esos contextos. ¿Qué trabajadores de la alcaldía metropolitana? ¿No crea, señor, que con la declaración que usted dio ayer, que dijo, no, yo no fui, usted se va a quedar impune? Nosotros, uno, lo denunciaremos a usted. Dos, me pregunto por los trabajadores, los vamos a defender a cada uno de ellos. A los trabajadores les decimos, uno a uno los vamos a defender. Uno a uno los vamos a la verdad. Mira, lo de la quema de los CDI, como se ha probado una y otra vez, está basado en la mentira. La violencia que denuncia el gobierno está basada en la mentira. O sea, los nueve muertos no existen. Están basados también en la mentira y en la manipulación. Los nueve muertos no existen. Por eso nosotros insistimos, que tenemos que avanzar, tenemos que consolidar a todas las personas que creen en el cambio y que nos mantengamos fuertes en el reclamo, en la lucha por la restitución de nuestros derechos políticos y por la defensa de todos y cada uno. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de la alcaldía metropolitana, Leopoldo López? Está en el viernes. Pero, ajá, responde a lo de los trabajadores de la alcaldía metropolitana. Como él, como él. Responde. ¿Por qué no lo defiende ahí? Señala directamente. Lo del 2009 que votaron, 4.000 trabajadores, 4.000 familias. Y lo que sí es importante... 4.000 familias. ...es que él dice eso porque sabe que muchos de los trabajadores del Ministerio de Vivienda efectivamente están involucrados. ¿Pero a quién votaron? Díganos. ¿Ven que en los ministerios, en el SEBIN, en la Fuerza Armada, en las gobernaciones, en las alcaldías, en los institutos autónomos del Estado están llenos de gente y lo decimos llenos. Miren, fíjense. Fíjense el circo que quieren montar. Un diputado tan chimbo como Carreño llama al papá de los chimbos, que es Mario Silva. El papá, pues, si no hay alguien más deplorable, más fascista que el señor ese que sale todas las noches insultando y atacando a los venezolanos y él lo trae como su testigo principal. Miren, yo estoy seguro, yo estoy seguro que el agente del oficialismo, cuando vio que el señor Carreño promovía a este chimbín, porque no hay otra cosa que un chimbín como su testigo principal, dijeron, no, no, vale, aquí no hay nada, aquí lo que hay es pura olla, pura mentira, porque ya nos conocemos. Ante esas acusaciones, miren, no nos hace ni coquito. Los nombres de las personas que votaron, Leopoldo, pero respóndeme la pregunta, por favor. ¿Dónde está la empleada que fue votada? ¿Dónde está la empleada que fue votada? ¿Dónde está la lista de las personas que votaron? ¿Dónde está la lista de las personas que votaron? ¿Dónde está la lista de las personas que votaron, Leopoldo? La lista de las personas, por favor. Le decimos que vamos a seguir avanzando, acompañamos la lucha de Enrique Capriles, respaldamos todas y cada una de las palabras dichas por Enrique Capriles el día de ayer y nosotros le decimos a nuestro pueblo que aquí estamos todos los días avanzando en función de la defensa de lo más precioso que puede tener un país, una sociedad, un ser humano, que es la verdad. Esto es la verdad contra la mentira. Y aquí venimos a consignar la verdad de lo que ha ocurrido con esta razia fascista que están desarrollando en todas las instancias del Estado. La lista de los trabajadores, por favor. Bueno, escuchamos entonces declaraciones de Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, quien el día de hoy consignó un documento en el Consejo Moral Republicano con supuestamente 4.000 personas afectadas por Ricardo Molina y otras instituciones. Recordemos entonces que el ataque directo de Leopoldo López en medio de este comunicado que se está entregando hoy por parte de este personaje al Consejo Moral Republicano es que supuestamente el ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, destituyó a 4.000 trabajadores aproximadamente. Nosotros le hicimos las respectivas preguntas, no nos quiso contestar y le exigimos sobre esas 4.000 personas que fueron destituidas, según Leopoldo López. También lo abordamos sobre los 4.000 trabajadores que sí fueron votados por la alcaldía metropolitana por parte del alcalde metropolitano Antonio Ledesma en el año 2009 y nos hizo caso omiso a las diferentes preguntas que le realizó el equipo venezolano de televisión. Esta es la información que manejamos y con esta retornamos a los estudios. Adelante.